En el Senado de la República hay una iniciativa para crear un padrón nacional de usuarios de la telefonía móvil. Hay quienes advierten que existen algunos riesgos, algunos peligros. Nosotros saludamos con su comentario como cada semana al senador Alberto Galarza. ¿Qué tal? Buenas tardes. José Ángel, buenas tardes, Josefina. Qué gusto verlo, escucharlo después de Semana Santa y Paz. Buenas tardes, adelante. Muy bien. En las últimas semanas, tanto las autoridades como los expertos de asociaciones y colectivos que se dedican a la protección de datos personales han alzado la voz para expresar serias preocupaciones por un proyecto de decreto para reformar la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se gestó en la Cámara de Diputados y, todo a punta, será votado esta semana en el Senado de la República. Esta es para crear el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Recordemos que esta no es una idea totalmente nueva. En el año 2009, durante el mandato de Felipe Calderón, se registró el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, mejor conocido como RENAU, que en teoría pretendía ser una herramienta para combatir el secuestro y la extorsión a través del registro de las líneas telefónicas asociadas a la CUR y que era resguardado por la Secretaría de Gobernación. Pasaron menos de tres años cuando la base de datos se tuvo que derogar a raíz de la desconfianza que se generó alrededor de diferentes filtraciones que comprometían los datos de las personas y tras confirmarse que era ineficaz para alcanzar los objetivos buscados. Según información proporcionada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales, en vez de incidir en la reducción de la delincuencia, los delitos de extorsión y secuestro repuntaron en 48% respectivamente durante el periodo de vigencia del RENAU. Ahora Morena pretende hacer su propio padrón. Sin quedar totalmente claro para qué, el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil pretende recabar no solo los datos de la CUR asociados a los números telefónicos, sino también los datos biométricos de las personas físicas que cuenten con una línea y otros datos sensibles como el domicilio de los usuarios. El solicitar que los usuarios tengan que proveer esta información podría contravenir las disposiciones en materia de protección de datos personales reconocidas en el artículo cuarto de la Constitución y genera muchísimas preguntas sobre la motivación del gobierno para hacer este nuevo padrón. Tal y como viene estipulando en la minuta que será discutida en el Senado y que, por cierto, ya fue aprobada en comisiones con el respaldo de los senadores de Morena, serían las empresas de telefonía las encargadas de recolectar estos datos y el Instituto Federal de Telecomunicaciones en encargados de resguardar dicha información. Esto tiene varios problemas, comenzando porque la empresa de telefonía podría cometer errores en el tratamiento de datos personales tan sensibles, además de que el IFT no cuenta con la infraestructura ni con las atribuciones para llevar a cabo este tipo de acción. Pareciera una ocurrencia más de este gobierno que puede poner en serio riesgo la seguridad de las personas de telefonía móvil, toda vez que la filtración o acceso no autorizado a esta base de datos personales podría ser utilizada para cometer delitos en contra de la ciudadanía. Expertos y organizaciones de la sociedad civil, así como la Red en Defensa de los Derechos Digitales y Observatel, consideran que este tipo de medida representa un grave riesgo para la privacidad y seguridad de las y los ciudadanos, ya que podría provocar un aumento en el robo de identidad debido a la captura de datos biométricos, además de una incertidumbre sobre el acuerdo, sobre el adecuado manejo de información sensible para los proveedores de los servicios de telefonía. Alrededor del mundo, solo 17 países exigen algún tipo de identificación biométrica para la compra de un chip de telefonía. Dicha lista está predominantemente compuesta de países como China, Arabia Saudita, Afganistán, Venezuela y los Emiratos Áfricos. La pregunta aquí debería de ser si queremos que México pertenezca a una lista de esta naturaleza. Esta semana, desde el Senado, nos opondremos tajantemente a la creación del padrón único de usuarios de telefonía móvil en nuestro país, esperando que los compañeros senadores de la mayoría actúen con responsabilidad frente a la situación que tenemos enfrente. Hasta aquí mi colaboración, José Ángel José Vila. Senador, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.